¿Qué tal? Ya estamos de regreso, la verdad muy contentos de estar con todos ustedes. Un saludo a toda la República Mexicana. Y veíamos en el corte el evento que se va a llevar a cabo en la Basílica de Guadalupe este 23 de noviembre a las 4 de la tarde. México corona y se consagra a Cristo Rey. Padrísimo, no deje de asistir porque pues va a haber personalidades como el doctor Ricardo Castañón. Va a haber un enlace con Marino Restrepo y va a estar el grupo Prey, un grupo padrísimo, se van a pasar muy bien. Adoración al Santísimo, la consagración al corazón de Cristo Rey. Y bueno, pues la entrada es gratuita, así que pueden acercarse a su parroquia para adquirir boletos o más información en www.coronacioncristorey.com. Busque esta página, hágase sus boletos y nos vemos el sábado 23, este sábado, ahí vamos a estar y pues ahí nos saludamos, pero aparte vamos a vivir de un momento, la verdad, muy, muy padre. Los espero también a ustedes. No se hagan, ahí nos vemos. ¿A qué os vas a llegar el 23, mi querido Luis? Tengo cita una, bueno, tenemos cita una, una treinta. Bueno, para que tengan todo listo. Así es. Y también agradecemos a todos los que nos escriben, ya sea por Twitter, por Facebook, Voces Ciudadanas en Facebook, Vechica, diagonal, guión bajo, Ciudadanas por Twitter, arroba, Vechica, guión bajo, Ciudadanas. Ese es por Twitter porque esperamos sus comentarios. Miren, Maripaz nos dice que le gustó mucho el programa y pregunta que si firman autógrafos. ¿Quieres seguir escuchando a Alejandra Diner? Qué linda. Avisá García, felicita el programa, que invitemos a Mariana Barragán, la estamos buscando, ella está encantada y algún día la vamos a tener aquí para platicar con ella. Guadalupe García, qué buen programa, ojalá haya una segunda parte de yo creo que se refiere al programa de Alejandra Diner. Gloria Jarero de Puebla, que le gustó el programa, esta vez se vio muy bien, es que dice que la vez pasada en Puebla no, no se veía, pero ya vieron ahí que si hay un error, pues se comuniquen. Escudero, Marco Escudero, muchas gracias, nos felicita. Olga Campos, muy buen programa, refiriéndose al de la semana pasada. Y Octavio Quesada, buen programa, saludos a los conductores y que dure más tiempo. Bueno, pues el tiempo que estamos es con mucho cariño y bueno, ustedes forman parte de este, su programa, no nos dejen de escribir. Así es, gracias. Un placer de verdad recibir todos esos comentarios, nos hace sentir todavía mucho mejor para echarle a muchas más ganas y tener muchos mejores programas. ¿Y qué nos traes de efemérides? Hoy es el aniversario de la Revolución Mexicana. Sí, así es, te adelantaste un poquito y sí, efectivamente, hoy celebramos un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. Esta fue la primera revolución del siglo XX y fue encabezada, entre otros personajes muy conocidos por Francisco Madero, Venustiano Carranza, Pancho Villa, su nombre real era Doroteo Arango, Emiliano Zapata, y bueno, fue en contra del latifundio y la dictadura que ya llevaba Porfirio Díaz por alrededor de treinta años. Treinta años. Y bueno, pues a Porfirio Díaz también lo debemos de recordar, no es por reivindicar su imagen, pero debemos de recordar que también fue una persona que impulsó el desarrollo económico del país en su momento, y en su momento también fue considerado como un héroe al combatir a las fuerzas de Napoleón III. Entonces, hay algo muy importante también que hay que rescatar, ¿no? Claro, y justo acá, recientemente había una lista que hicieron una encuesta en la UNAM de los mejores presidentes, y algunos consideran Porfirio Díaz, que bueno, algunos dirán, no, pero ¿cómo se les ocurre? Pero pues hay que rescatar las cosas buenas, ¿no?, que aportó al país y al crecimiento. Dio privilegios a ciertas, a la clase alta, y obviamente hubo una marginación con respecto al resto de las clases, vino el descontento de la gente y terminamos con una revolución que duró más de diez años. Así es, pues, felicidades por la revolución mexicana. Así es, y bueno, otra fecha que debemos de recordar es que un día como hoy, pero del año de 1952, se inauguró el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Tu alma mater. Mi alma mater, por supuesto, en donde terminamos una carrera de 13 kilómetros el lunes pasado, y bueno, también testigo de la llegada triunfal en este lunes que pasó, y también testigo de Juegos Olímpicos, de Copas Mundiales, y por supuesto, pues, de una serie de eventos importantes, ¿no? Muy bien, y el dato curioso. Dato curioso, bueno, la palabra chihuahua, regularmente chihuahua lo utilizamos para sustituir alguna palabra ahí que es un poquito... Ah, chihuahua. Bueno, pues, chihuahua en lengua náhuatl significa seco y arenoso, ¿no? Ese es lo que significa chihuahua. ¿Y por qué se dice chihuahua al chihuahueño? Eh, porque vive en una tierra seca y arenosa. Muy bien. Y rápido. Saludos a Chihuahua, por supuesto. La gente de Chihuahua, bonita Chihuahua. Claro que sí, por supuesto, a la gente de Chihuahua, y rapidísimo. La memoria de un pez dorado es de tres segundos nada más. A muchísima gente le caería muy bien tener este pretexto para olvidar lo que hace o lo que no hizo, y bueno, hasta... No, y hay mucha gente que lo tiene. Ah, claro que sí, claro que sí, pero son tres segundos nada más lo que dura su memoria. Los peces dorados. Los peces dorados, bueno, pues ni hablar. Entonces, si alguien le hace algo, pues se olvida rápido. Rápidamente. No es rencoroso. No, cómetelo y se va rápido. Muy bien, amigo, muy bien, muchas gracias, Luis Daniel. A ver, Juan Luis, Diana. Diana, la conversión, padre, ¿no? Sí, padrísima, y la verdad es que cuando yo escucho la palabra conversión o cuando lo escuchaba antes, yo me imaginaba como las grandes conversiones, la de San Pablo, y entonces que vino una luz deslumbrante y se cayó el caballo, y después la vida impresionante de San Agustín y su grande conversión, pero también he escuchado por otro lado, y tú lo mencionabas en la reflexión, que hay que convertirnos día a día. Y entonces yo estaba pensando y me acordé del evangelio de Juan 21, cuando Jesús, después de que muere, que resucita y antes de su asunción, regresa con sus apóstoles, les hace desayunar, hace nuevamente una pesca milagrosa, y llega un momento en donde se encuentra con Pedro, que recordamos que anteriormente lo había negado tres veces en su pasión. Jesús se acerca y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y pensándolo y como adecuándolo un poquito más a nuestros días, creo que eso es la verdadera conversión. Cuando al llegar la noche, cuando al terminar nuestro día, Dios viene y nos pregunta, Diana, Juan Luis, Luis Daniel, o ustedes en casa, ¿me amas? Y creo que cuando hay una verdadera conversión, podremos contestar, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Guau, qué difícil pregunta y qué difícil respuesta. Claro. Y hay que pedirle a Dios también que nos dé honestidad, humildad, para poder aceptar que a veces no lo amamos, aunque nosotros pensamos hacerlo así. Así es. ¿No? La fortaleza, sobre todo. Demostrarlo. Y ahora que ganó la América, perdón, ¿la selección van a ir a Brasil o no? No. ¿No? Bueno, ni hablar. Yo no sé todavía. Lo que sí sé es que va a ser un programa sensacional que ese con nosotros va a estar el abogado, prestigiado abogado Jaime Chaurrandieta, que nos va a hablar precisamente de la conversión de lo que tú y yo necesitamos poner en práctica y llevarlo en un proceso día a día. Por eso yo les agradezco a mis amigos. Buenas noches. Y regresamos. Continuamos aquí en Voces Ciudadanas. Voces Ciudadanas. Voces Ciudadanas.